Bueno, Director de Infraestructura Sanitaria, estamos aquí en Malvinas, Argentina. Bueno, ¿cómo está la gestión? Un año muy particular para el país y también para Malvinas, es así, ¿no? Y la gestión muy bien, por suerte trabajando mucho, llevándole soluciones a la gente de Malvinas, en este caso en el área que me toca a mí, que es la Dirección de Infraestructura Sanitaria, que estamos a cargo de los centros de salud. Es algo que nos pidió al comienzo de la gestión, Leo, que de la atención primaria, de recalcar eso, ¿no?, para un poco descomprimir lo que es el trauma, ¿no? Nosotros creemos que la atención primaria es fundamental porque es la que llega a los barrios. En ese sentido, Leo ha confiado en nosotros, creemos que estamos trabajando mucho, se están arreglando las salas, se han cambiado los tanques de las salas en todos los lugares, se está tratando de que tengan lo mínimo indispensable, ¿no? Es difícil creer, pero las salas de Malvinas, Argentina, de que este Leo ni siquiera tenían agua. Digo, esto es lo que pasaba. En el futuro vamos a tratar de terminar el centro del diagnóstico en la primera etapa. Así que con la gestión de Malvinas, muy bien, ¿no?, acompañando a Leo, un tipo incansable, un tipo que trabaja a la par de la gente, algo que uno no ha visto o no venía viendo hace mucho tiempo. Usted hablaba de refacciones, de acomodar un poco un sistema sanitario, un sistema de salud difícil a veces de manejar, ¿no? Se hablaba del hospital, lo que era el hospital Carrillo, el polo sanitario. Se está trabajando en ese tipo de lugares que fueron realmente una institución para un municipio. Se está trabajando y recuperando, ¿no? Vos sabés que el hospital Carrillo es importante la función que cumple y que venía cumpliendo. Lo que hizo que nosotros, y lo primero que nos pidió fue para que las personas que tienen problemas neurológicos tengan un lugar como corresponde, y estamos haciendo eso, ¿no? Estaban asinadas en su momento, ahora tienen un lugar nuevo, muy lindo, estamos terminando de hacer la administración nueva. La idea también es que hay una parte que atiende toda la región quinta. Es el único servicio que se da para varios distritos. Entonces, la idea es que tengan algo como corresponde, algo que sea humano, ¿no? Algo que se había perdido en la gestión de Malvinas hace mucho tiempo. Diego, lo paso sintéticamente al área política, ¿no? ¿Cómo ven el desarrollo político hoy desde la Nación, provincia, hacia Malvinas Argentinas? Mirá, muy bueno, y esto depende de lo que va marcando Leo, ¿no? Leo es algo histórico, ¿no? El vicepresidente, uno de los vicepresidentes que tiene el PJ a nivel nacional, el secretario nacional de Juventud, algo ni que se soñaba, y que muchos de los que hemos militado en política, alguien de las regiones tiene su lugar. Creo que la impronta de Leo se está marcando, ¿no? La impronta de construir, de lo que está bien dejarlo, y mejorar lo que hace falta, la de no agresión, la de estar al lado de la gente. Creo que se terminó eso de los políticos pillos, los políticos que honestamente miraban desde arriba a las personas. Creo que Política está muy bien, también con una posición, ¿no? Estamos en total desacuerdo con todas las medidas que viene desarrollando el macrismo, que lo único que hace es darle más hambre a los que más necesitan. Vemos que la frazada, que habla mucho de ello, que no alcanza para tapar a todas, los únicos que lo está tapando son a la gente que tiene mucho dinero. Vemos que el conflicto de los docentes todavía sigue sin arreglarse. Veo que hay intención de gastar plata para comprar armamentos, o para apagarle, o condonarle deuda a las empresas eléctricas, y no para los jubilados, o para los que menos tienen. Diego, usted es un hombre de José C. Paz, tiene su agrupación la 8 de octubre en José C. Paz, siempre fue un hombre de José C. Paz, ahora, bueno, quizás ligado políticamente también a Malvinas Argentinas. ¿Cuál es el balance que hace Malvinas, José C. Paz? El balance es un balance histórico, donde muchos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, ¿no? Pero sí, de ahí hay un trasfasamiento generacional que se está empezando a dar. Veo que, obviamente, yo hoy tengo la posibilidad y la responsabilidad, y la verdad que orgulloso de formar parte de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, un reto, pero la verdad que uno lo lleva con muchas ganas, porque Leo, la verdad que ha creído, te deja hacer construir y te deja moverte libremente. Y en José Paz es donde uno tiene depositado el corazón y donde uno siempre va a ser el título de uno, y uno tiene un montón de ideas para llevar a cabo a José C. Paz, digo, es imposible que uno no piense en José C. Paz, porque es mi objetivo también, ¿no? El objetivo mío es José C. Paz. Hay gente que dice que lo poco que se va para José Paz es demasiado. Yo creo que no, creo que la gente de José Paz está esperando lo mejor todavía. Creo que en este recambio que se ha dado, Mario le ha dado un poco de aire de nuevo al municipio, pero creo que honestamente con eso solamente no alcanza. José Paz necesita muchas mejores cosas, y desde Malvinas la verdad que se está marcando una impronta de compañerismo, de respeto hacia los demás distritos, pero uno se está preparando para José Paz. La gente lo pide, la gente lo pide, y además uno está aprendiendo mucho también acá. Digo, nos encontramos con Malvinas con un montón de elementos que se están utilizando, digamos, para el pueblo. Digo, leo lo que ha cambiado en Malvinas, más que nada que las cosas sean para los que menos tienen. En la atención primaria, en la creación de la ericción de discapacidad que antes no existía, en el futuro creación de una cuchería municipal, donde no solamente se puedan tener los indigentes, sino donde también el obrero, el trabajador común, pueda tener un servicio que lo pueda pagar, por ejemplo. Digo, hay muchas medidas que se están tomando de Malvinas que uno la quiere incorporar y hacer en otros lugares. Digo, ¿no? Esto es lo que yo veo. Y la realidad de José Paz veo que la gente está mucho más participativa que nunca, la gente sabe todo, la gente se informa, y también entender que una agrupación no define una elección, la elección la defiende las personas. Y creo que en eso es donde estamos trabajando nosotros, el día a día, trabajar a las personas, no mirarlo desde arriba, trabajar con respeto, entendiendo que ocupar un lugar en el municipio, en el consejo, es un honor y se lo debemos a la gente. Entender que hacer las cosas bien tiene que ser lo más normal y no, en este caso, la excepción. La verdad es que con ganas de hacer muchas cosas en José Paz, no nos olvidamos José Paz, políticamente seguimos trabajando ahí y peleando, ¿no? Peleando para que se pueda recuperar la provincia de Buenos Aires, para que el peronismo vuelva a enamorar, como dice Leonardo Dini, tanto la provincia como la nación. Creo que la gente está cada vez más harta, uno lo ve día a día, uno ve día a día que no tiene para pagar los remedios, ve día a día como se va, como los remedios del PAMI, con todas sus cosas, hoy la gente lo tiene que ir a pagar porque el PAMI no se lo da. Vemos como programas provinciales de salud se están cerrando. Entonces, cuando muchas veces uno ve los medios, los grandes medios de difusión que muestran una cosa, la verdad que a uno le da muchas broncas, ¿no? Creo que los actos de corrupción que pueden haber en cualquier gobierno no convalidan una gestión de gobierno.